¡Ey! 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 ¡Cumbia! Composiciones que más en tu corazón En cuanto va a entrar Cuando yo me muero No quiero que estés triste Quiero que recuerdes Lo mucho que nos amas Abrázame fuerte No quiero verte llorar No es una despedida Si tu mente se me atreva Si algún día me quisiste Me amaste Mida mía Quiero que cuides a mí A mi hijito tan querido Cuando te sientas sola Abrázale muy fuerte Cuando quieras ver En él estaré yo ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando yo me muero Cuando yo me muero No quiero que estés triste Quiero que recuerdes Lo mucho que nos amas Lo mucho que nos amamos Abrázame fuerte No quiero verte llorar No es una despedida No es una despedida No es una despedida Sin tu mente yo me adelanto No es una despedida Si algún día me quisiste Me amaste Me amaste Mida mía Quiero que cuides Quiero que cuides a mí A mi hijito tan querido Cuando te sientas sola Abrázale muy fuerte Cuando quieras ver En él estaré yo Y cuando te sientas sola Y cuando te sientas sola Y cuando te sientas sola Reflejaba tu hijo Y tu hijo Y yo Estás Un día me quisiste Me amaste Con vida mía Quiero que cuides a mí A mi hijito tan querido Y cuando te sientas sola Abrázale muy fuerte Y cuando quieras ver En él estaré yo Con cariño Para la familia maternana Y cuando te sientas sola Y cuando te sientas sola Y cuando te sigue En él estaré yo Y cuando te sientas sola Y cuando te sientas sola No te va! No, no te va! No te va!